Tenemos que hablar de The Quiet Place Day One, un lugar en silencio, un lugar tranquilo, día uno, cuya sinopsis dice Una mujer con enfermedad terminal, su gato y un desconocido deben abrirse paso en medio de una Nueva York invadida por criaturas con un agudo sentido del oído Escrita y dirigida por Michael Zarnowski y basada en una historia que concibió con John Krasinski Es protagonizada por Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Jaimon Honsu, entre otros Una de mis películas más esperadas de este año 2024, en parte porque realmente he disfrutado mucho esta franquicia Pero también porque me encantó otra película que se llama Pig Cerdo con Nicolas Cage del 2021 Una de mis películas favoritas de aquel año, realmente se las recomiendo si no la vieron Y es el mismo director, escritor que está detrás de todo esto Y tal vez una de esas primeras preguntas que puedan tener es, Néstor, ¿cómo compara esto con lo que se hizo antes? Yo creo que no podemos tener la expectativa de que pegue como pegó la primera película Simplemente porque el factor novedad sorpresa ya no forma parte de la ecuación Pero yo creo que es más meritoria que la segunda parte Que la sentí demasiado descansada en lo que ya se había establecido en la primera Y como que se quedó un poco conforme jugando con las convenciones, las dinámicas que ya se había presentado en la cinta anterior Y esta cinta me gusta porque no solamente está forjando su propio camino Sino también está evitando caer en muchos lugares comunes de películas post-apocalípticas Evitando sobre todo esto de enfocarse en esta oscuridad humana Que florece en estos momentos donde se pierden las convenciones de la sociedad moderna Creo que va a explorar un lado más vulnerable, sensible de la naturaleza humana Me llamó la atención lo poética, lo melancólica que puede ser Y me gusta que mantiene en todo momento este balance muy difícil Entre, ok, va a ser una película ciencia ficción, cine catástrofe, gran escala, destrucción, monstruos, etc. Bueno, una de las ciudades más bulliciosas, importantes, grandes del mundo Que en sí tiene su historia también en el cine de este género Pero por otro lado manteniendo siempre el enfoque en un puñadito de personajes En lo que están sintiendo Y en esta cosa casi Pixar, algo muy emotivo, simple Sin necesidad de grandes escenas de diálogo Por lo menos en lo que tiene que ver con la cantidad Y de alguna manera irónica me parece que la película termina siendo más Pixar Que If, Amigos Imaginarios Que fue escrita y dirigida por John Krasinski Por el momento me hace acordar a Soul Porque tenemos, por lo menos referenciado Una persona de piel oscura Que toca el piano Hay un gato que tiene una participación bastante importante también Y yo me quedé preguntando ¿Por qué Paramount tenía miedo de mostrar la película a la crítica? La pudimos ver horas nada más Antes de que saliera en salas de cines Por lo menos acá en Estados Unidos Y yo sospecho de que tiene que ver con que la historia sea tan simple Donde solamente tenemos un par de personajes O que intentan en algún momento rescatar a un gato O que están buscando ir a comer una pizza El tema de la pizza se repite mucho La pizza, la pizza, la pizza Y tal vez un ejecutivo pensó Esto puede parecer un poco tonto Para el crítico promedio Así que por las dudas Antes de que nos den un tomate podrido la vamos a esconder Pero creo que la gran mayoría de mis colegas Estuvimos apreciando todo lo bueno que tiene la película para ofrecer Con estos personajes que están muy bien llevados a la vida Evidentemente Lupita Nyong'o Una de las mejores actrices de su generación No necesita mucho diálogo para expresar Con su mirada, con su fisicalidad lo que está sintiendo Creo que Joseph Quinn acompaña muy bien Como sabemos un actor que saltó al estrellato Con la serie de Stranger Things Y ahora está muy en demanda en Hollywood Va a ser parte de la cinta de Los Cuatro Fantásticos Yo creo que hace una labor correcta No creo que destaque demasiado Pero es un buen complemento a Lupita Nyong'o Y al gato Que el gato me parece que es más protagonista Joseph Quinn Pero me gusta porque hasta Se le da una cierta No sé, dimensión Mística del gato en esto de Él de alguna manera conectar a estos dos personajes Funciona muy bien Sobre todo para llenar ese espacio De la criatura vulnerable Que necesita nuestra protección En las películas anteriores Teníamos un bebé Niños pequeños Y ahora este felino que se llama Frodo Frodo En la parte de la forma Yo creo que Nos puede estar Estremeciendo Prácticamente de principio a fin Y está interesante la experiencia Porque cuando hay algo Muy ruidoso Evidentemente eso Te impacta Y cuando llegan estos momentos Silenciosos Como en las películas anteriores También estás con la tensión Totalmente capturada No se mueve un alfiler En la sala de cine Y creo que la banda sonora Acompaña muy bien Me pareció Extraordinaria Efectos especiales De gran calidad La fotografía Bellísima Por momentos Me hizo acordar Blade Runner 2049 Cuando está todo Prácticamente pintado Como una luz Ámbar Y muy buena edición Muy eficiente La película demora Una hora y 40 minutos Yo creo que es La duración Perfecta Para una Historia que Por diseño Quiere ser algo Pequeño Quiere ser algo Íntimo Así que En el momento justo Cierra el telón ¿Sí? Señores Para resumir Retumba los sentidos Y resuena En el corazón Si quieres alejarte Del ruido Allí afuera Ve a la sala de cine Y sumérgete En un silencio Que da mucho De qué hablar ¿Qué expectativas Tienen con opinión? Si ya la vieron Déjenme saber En los comentarios Adiós